Demora los cambios Fischi, pierde por 9 y le quedan 6 minutos al partido. Ataca Italia, Chofi, Giovanni Pettinelli. Lo marca Asaelia Tunaisa, la pierde en el contacto el equipo de Italia Emergente. Recupera Fischi, se viene Ratu. Ataca Fischi desde sus propias 22. El cruce ahora con Eroni Basiteri. Ratu. Buena gestión de Aporosa, Tabulahuaki, Ducibaki. Y tiene números por afuera Fischi. A jugar, a correr derecho y jugar, la tiene Shiuta Takubu. Sigue Fischi, alentado por el banco de suplentes, se levanta y se va. Ahora Mateo Colisez, el pase de Reber y Asaelia Tunaisa. Llega al ingol rival, apoya la pelota y nos regala 5 minutos de ensueño en la previa de la final. Partido parejo y Fischi que no renuncia al partido. Ahora mete la conversión. El pase de Reber del Pilar Mateo Colisez. El trai de Atunaiza que demoraba en apoyar. Está en una carrera contra el reloj y demora en apoyar. No lo entendí. Y con dos hombres menos, Fischi se mantiene en partido. Y con dos hombres menos, Fischi se mantiene en partido. ¡Gracias!